Música Sube a mi alfombra, vuela conmigo, agárrate, nos vamos a Egipto Napecamos por el Nilo, nos persigue un cocodrilo Y llegamos al desierto, cabalgando en un camello Música Sube a mi alfombra, vuela conmigo, agárrate, nos vamos a Egipto Música La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos Un sarcófago encontramos, con la momia de Tutankamón Música Sube a mi alfombra, vuela conmigo, agárrate, nos vamos a Egipto Música Música Te va a enseñar, como bailan en Egipto, este hermoso rap Una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo Música 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 Música